Hay quien dice que mi ley ganó las elecciones y que hay que aceptar los resultados electorales y que el pueblo ha decidido. ¿Y qué ha decidido eso? ¿Y qué es la democracia? Yo ya he hablado varias veces sobre lo que opino respecto a la democracia y voy a insistir una vez más. En España vemos a muchos fachas manifestándose contra el haber perdido las elecciones que no les gusta nada. Y algunos son fachas, fachas de verdad, que saben por qué están ahí y qué hacen ahí y qué es lo que piensan. Pero hay muchos chavalillos ahí que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo ahí y que están apoyando algo que seguramente si se pusiera en práctica no apoyarían en absoluto. Igual estarían ellos mismos en la cárcel por antisistema. ¿Y qué se creen antisistema por estar haciendo lo que están haciendo? Sin embargo, muchos de esos chavales, y digo chavales porque chavalas hay pocas también dice algo de la ideología de esta gente y de ese movimiento reaccionario hay algo en lo que algunos de ellos tienen razón, aunque lo entiendan un poco equivocadamente que es que un gobierno que llega a serlo por medio de la manipulación mediática no es un gobierno legítimo. Y da igual que lo voten 3 millones que 30. una opinión pública manipulada y un gobierno obtenido a base de manipular la opinión pública con mentiras, con bulos, con engaños, tergiversaciones, medias verdades, etc. Eso no es un gobierno legítimo. Lo vote quien lo vote. Aquí y en Argentina. Entonces, ¿en qué se equivocan estos que están ahí con banderitas España pegando gritos últimamente aquí en Madrid sobre todo? Se equivocan en que los medios en España no apoyan al gobierno que está ahora o por lo menos la inmensa mayoría, sino precisamente a ti que estás en la calle a ti te apoyan los medios, la policía, la judicatura y todos los poderes económicos que están más interesados en gobiernos pues de la ultraderecha que como se está viendo en todo el mundo en casi todo el mundo, por lo menos en toda Europa y en Norteamérica, bueno en América Latina a lo menos mal, que está ahí mi ley pero hay mucha otra cosa que es bastante mejor de lo que había hace unas décadas pero el tema es que estos chavalitos españoles se piensan que los medios están en servicio de televisión española, por ejemplo o sea, del PSOE tú ves televisión española y es propaganda pro PP pero de una manera descaradísima tú ves en YouTube las miniaturas de las noticias de radio televisión española y si tienes un poquito de vista ves que en la miniatura pone una foto de Sánchez y pone que te bote chapote en grande y el titular la principal parte que ves del titular del nombre del vídeo es contra la investidura o contra la amnistía tal y cual no sé qué ves otra miniatura momentos de tensión la policía o sea, los manifestantes fachas reventando cosas quemando la de Dios momentos de tensión si fuera otra gente haciendo eso como ha ocurrido hasta ahora tanto con independentistas como gente de izquierdas no son momentos de tensión no le llaman momentos de tensión le llaman terrorismo le llaman violencia extrema callejera agresiones a los agentes etcétera y todo el resto de medios pues ya vamos o sea ya sin duda el resto de medios ya es que bueno hay que ver en manos de quien están no me voy a poner yo aquí a darte clases para eso está Canal Red por ejemplo que es un canal de televisión que puedes ver también por YouTube y que puedes ver en varias otras plataformas y que realmente te ofrecen datos y te ofrecen información yo no estoy aquí para ofrecerte datos e información sino para ofrecerte mi reflexión si la quieres escuchar pero pero estando los medios en manos de los ricos son medios privados o sea es que el tema el tema de la democracia es una es una mentira desde el momento en que hay ricos y pobres porque en el momento en que hay ricos y pobres los ricos son los que dictan el temario que te enseñan en la escuela el temario que te enseñan bueno en la escuela primaria y luego toda tu toda tu historia toda tu vida tú vas a estudiar medicina y ¿qué estudias? medicina paliativa como medicar a la gente no como prevenir ni te enseñan nutrición ni un montón de maneras de curarte de verdad no, no te enseñan a medicar a la gente el temario de la carrera de medicina está dictado por las farmacéuticas y el temario de un montón de 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 estudios está dictado por los intereses económicos y lo que dicen en los medios los medios están en manos de esos ricos y lo que dicen son los que interesan a los ricos y a sus multinacionales y a sus empresas y a sus intereses en general y lo mismo ha ocurrido en en Argentina entonces que consideremos que es democracia el que yo que estoy podrido de pasta o sea yo soy Amancio Ortega y tengo la capacidad de tener esclavizadas a miles de personas en todo el mundo esclavizadas literalmente esclavizadas y que sea Vox Populi que lo sepa todo el mundo y que aquí no pase nada el tío ese se pasee por las calles sin que le pase nada más que que le aplaudan incluso más que que le aplauda incluso un equiparraca como Yolanda Díaz que dice ser de izquierdas y cuando le preguntan qué opina sobre Amancio Ortega dice a moda galega y que se quede que se quede aquí que venga aquí a moda galega a un esclavista a un esclavista y los esclavistas cogen y regalan a la sanidad pública unas maquinitas ahí con tal cáncer no sé qué que le supone lo mismo que a mí darte un céntimo o menos y se lava en la cara y la gente hombre por lo menos hace algo por los demás mira ojalá todos los ricos fueran así ya ojalá todos los ricos se lavan en la cara algunos no lo necesitan siquiera cuando se te conoce mundialmente por ser un esclavista igual lavarse un poco la cara no te viene mal luego esas máquinas además acabaron en manos privadas pero eso ya es secundario el tema es que que gente como esa sea la que controle la mentalidad de la gente que cuando tú hables contra Amancio Ortega en las redes te digan que lo que tienes es envidia y que ellos harían lo mismo si en los medios se mostrasen las imágenes de que es lo que hace Amancio Ortega de que en que condiciones trabajan en Bangladesh en India en Brasil en Argentina miles y miles y miles decenas de miles no se si cientos de miles de personas jornadas de 12 15 horas por salarios prácticamente nulos o sea un euro o dos euros o simplemente por poder comer y vivir en la fábrica en la que trabajan en condiciones miserables y que esa gente sea la que tiene los medios y la que condiciona lo que tú votas por lo que te cuentan y lo que no te cuentan y lo que te semi cuentan en las noticias que eso le llamen democracia pues bueno si eso es democracia por aquí democracia ¿sabes? y si no conseguimos el poder porque no conseguimos controlar los medios de forma que se exprese la realidad la verdad se permita a la gente reflexionar decir mira hay esto y esto y esto yo como medio puedo tener mi criterio y hago mi análisis pero que al menos esto que presento sea cierto ¿no? pues bueno pues ahí sería la cosa muy distinta pero desde el momento en que eso no existe el estar aquí diciendo democracia democracia por favor votame por favor votame no coño o sea claro que sí que es si no hay otra pues vamos a estar haciendo eso ¿no? vamos a estar haciendo eso si no hay otra pero a mí que no me digan que eso es el mejor sistema posible a mí además me importa un pimiento si la mayoría de la población está a favor de 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 no sé si se puede decir la palabra bi no sé qué la acción para que no me censuren el vídeo si la mayoría de la gente apoya barbaridades de unas personas contra otras o de los humanos contra los no humanos o de los no inmigrantes contra los inmigrantes o de las hombres contra las mujeres si la mayoría de la población apoya eso yo no lo voy a tolerar y yo no lo voy a permitir y yo no voy a quedarme sentado diciendo es la democracia la democracia pues si yo consigo el poder para terminar con eso lo voy a hacer y si no es por medio de los votos será por otro medio y que me llamen lo que sea que me llamen solidario que me llamen empático que me llamen revolucionario que me llamen una persona preocupada por los demás y por el bienestar ajeno y por terminar con el con el sufrimiento que me llamen todo eso si quieren y que no me llamen demócrata pues vale mi ley no ganó en buena democracia no ganó en las elecciones democráticas mi ley ha sido aupado por los medios de comunicación en en Argentina y en gran parte del mundo y se le ha lavado la cara a un tipo de semejantes características que es que es cómico ¿no? hay gente que lo tira de loco yo no sé a ver quién no está loco ¿no? mandar a es que ¿qué es loco? ¿sabes? un tío que un tío que vela por sus intereses ¿le llaman loco? pues mira conozco yo locos así entonces y grandes jefes de multinacionales y jefazos de estado que le podemos llamar locos a todos por las barbaridades que hacen y que le hacen a la gente este tío yo lo veo muy bien para ir para su casa y estar viviendo bien así que loco no sé si se le puede llamar lo debemos llamar en muchas otras cosas el tema es que la democracia mientras haya ricos y pobres es un engaño mi ley no ha ganado en las elecciones democráticamente el pueblo argentino no quiere que gane mi ley no ha querido que gane mi ley el pueblo argentino cree el pueblo argentino gran parte del pueblo argentino cree que mi ley es alguien que no es y por eso lo han votado y cuando tú votas a alguien que no es lo que te dicen que es eso no se llama democracia y cuando aquí tú votas PSOE pensando que votas izquierda eso no se llama democracia y cuando aquí una tipa como Yolanda Díaz se cepilla a la izquierda engañando a toda la izquierda bueno a toda aparte de la izquierda y aupada por todos los medios de comunicación de derechas aplaudiéndole a esta tipa porque dicen bien por fin nos deshacemos de la izquierda de verdad y la tía acaba pues diciendo casi explícitamente eso le falta va a decir mira vamos a llamarnos PSOE sumar porque para qué hacer diferencias y pensamos casi siempre lo mismo como dijo ella le dice a Pedro Sánchez sé que estamos casi siempre de acuerdo aunque a veces no como yo con mi mejor amigo ¿sabes? y que a esto le llaman democracia que se cepillen a un partido como Podemos que estaba sobrepasando al PSOE y cuando vieron eso dijeron los de arriba ni de coña empezaron con los medios zaca 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 hasta que se lo cepillaron o lo debilitaron muchísimo eso no se llama democracia y puede que ese partido y muchos otros no les quede otra más que hablar de democracia y exigir pues eso yo que sé hablan de democracia yo estoy muy de acuerdo con que que gente de algunos partidos reivindique la importancia de que haya medios que que no le sigan el rollo a los multimillonarios y a los ricos pero también tenemos que tener en cuenta que que democracia no existe mientras haya ricos y pobres entonces dejémonos 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 de de mentiras dejemos de engañarnos creyendo que vaya me caches en la mar que el pueblo se ha equivocado me caches en la mar el pueblo que cabrón es mira como mira lo que ha votado la gente como es la gente como es la gente la mayoría no es que sea chunga ¿sabes? la gente lo que pasa es que la engañan y si tú naces y te educan en la escuela y te educan luego en los medios o te te condicionan más bien te lavan el cerebro de tal manera que tú llegas a votar a aquellos que contradicen tus propios intereses y tu propio bienestar y que te vas a quedar muriéndote en la puta calle cuando tengas una enfermedad grave y te vas a pudrir y te vas a morir en la puta calle porque tienes una enfermedad grave porque has votado a alguien que va en contra de tus intereses eso no se llama democracia ni se llama que tú seas un cabrón ni un imbécil es que te han engañado porque es que todo lo que has vivido todo lo que te han contado todo lo que te has tragado en redes todo lo que se difunde todo lo que no se censura pues te ha llevado a pensar eso porque yo como Andrés Solo cojo y difundo otra información y a mí no me ve ni click tengo 27.000 de suscriptores y no le llegan mis notificaciones de cada vez que subo un vídeo a casi nadie y subo un vídeo y en a veces en una semana tengo 200 visitas a veces 500 a veces más pero joder que llevo 17 años en YouTube en vez de ir creciendo voy decreciendo el año pasado tenía 10 veces más visitas que este año ¿por qué? esto no es democracia si yo estuviera diciendo lo que dicen los fachatubers estos que veis que tienen decenas cientos de miles de visitas millones de visitas por salir ahí desquiciados diciendo mentiras y y soltando mierda a esa gente no la banean esa gente no la ocultan a mí sí me ocultan a mí sí me ocultan y llamar la democracia a esto pues me parece que no eh venga eh no sé qué deciros pero eh infórmate lee investiga a veces la técnica que usan es soltar mentiras tan gordas que tú incluso aunque seas crítico no llegues a imaginarte que la mentira puede ser tan gorda que algo tiene que haber ahí algo tiene que haber ahí que igual no es tan así como lo dicen pero algo tiene que haber no que sueltan mentiras así flagrantes de pum me acabo de inventar una cosa y ojo con las medias verdades que a veces son más peligrosas porque puedes corroborar la veracidad de esto con lo cual para ti ya cobra validez el resto y no igual esto sí que es cierto pero esto sin entender esto tiene un significado totalmente distinto entonces mucho ojo un saludo venga cuidaos mucho e investigad leed no os creáis lo que os suelta en los medios que esto no es una democracia